Idil usa la única información sobre Zeyda para obtener dinero de Sirin, pero descubre que Sirin no está interesado en M.C. Idil tiene como objetivo encontrar otras formas de encontrar otras formas. Sirin, por otro lado, va a Zeyda y le dice lo que aprendió lo antes posible, y Zeyda, sorprendida por lo que escuchó, conoce a Bajar como el único culpable. Ella discute con Zeyda a Bajar y dice que no quiere volver a verla. Arif que se entera de que Bajar y Sharp viven en la misma casa, está muy enojado con Bajar y esta situación no parece mejorar. Bajar no comprende la actitud de Arif hacia él y va a hablar con él. Arif se pone duro con Bajar y le dice que está enamorado de ella y que no puede aceptar esta situación. Bajar es consciente de que tiene que tomar una decisión y deja a Arif diciendo yo elijo a mis hijos. Zahar, por otro lado, da nuevos pasos en su nueva vida sin dinero y se cuida a sí mismo en el trabajo y en el hogar. Cierra un... Cierra un... Cierra un... Gracias.